Jonas Torrico, el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Jonas, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Muchas gracias por la llamada. No, a ustedes que vienen alertando que nos quieren meter una vez más, como si fuere poco, la mano en el bolsillo, ¿no? Así es, José Luis. Prácticamente estamos hablando del impuesto número 180. 180, 180. Bueno, en este caso, ¿cuánto es 0,5 sobre el seguro del automotor? Que ya de por sí es carísimo. Así es, así es. Te cuento un poco la historia, de dónde viene este nuevo experimento. Hace dos años se llevó un acuerdo con las empresas de seguro, donde las 12 empresas de seguro más importantes del país iban a aportar voluntariamente a una caja para plantar árboles, ¿no? A partir de eso, rápidamente, se alcanzó ya una caja de 700 millones de pesos con este fin. Bien, debido a la crisis socioeconómica que vivimos por la pandemia y demás, las empresas de seguro no han podido hacer estos aportes y la Secretaría de Desarrollo Forestal, que pertenece al Ministerio de Agroindustria, declaró que, en medio de esta crisis sanitaria, ve muy difícil que el Estado pueda dar más recursos y otorgue más fondos para este fin. Entonces, a nuestros senadores nacionales se les ocurrió la gran idea de que si el Estado no tiene dinero para hacer estos aportes, una vez más vayamos a los trabajadores a sacarles dinero para hacer las cosas que nosotros pensamos que son necesarias, ¿no? La verdad que es un avance continuo contra el contribuyente y esperan lograr. Con este nuevo proyecto lo que van a hacer es afectar a todo el parque automotor. Y con esto me refiero a todas las motos, autos, camiones, camionetas, transporte público, transporte privado, todos los vehículos que tengan motor, van a tener un nuevo impuesto, el 0,5% del seguro de la póliza de seguro. Y esto estamos hablando de que espera recaudar entre 1.000 millones de pesos a 2.500 millones de pesos. Qué loco que es todo esto, ¿eh? Presión, 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 más presión, cajas por todos lados. Porque después está el otro tema. Cuando cargamos combustible hay una parte, una gabela especial, que va a un fondo para el mantenimiento o construcción de caminos. Fondo que permanentemente lo desvían y lo usan para otras cosas. Exactamente, exactamente. Y te cuento que en esta ocasión lo que estamos trabajando es que, lamentablemente, bueno, lamentablemente no, digamos, acá sobre muestran, digamos, lo mal que trabaja el mismo Estado, que este proyecto sale del Senado. Y nosotros estamos trabajando, mientras ahora estamos hablando, nuestro equipo está trabajando con diferentes diputados del Congreso Nacional, porque este proyecto ya nace mal desde el inicio. El Congreso, el Senado Nacional lo tiene potestad para legislar sobre impuestos y contribuciones en el país. Todos los proyectos de ley tienen que salir siempre de diputados, que es el órgano que nos representa a los ciudadanos. Entonces ahora estamos presentando una carta con el apoyo de distintos diputados, para que directamente esta ley, para que este proyecto se elimine, no se tenga en cuenta y se vuelva a foja cero. Así que, bueno, estamos en ese trabajo. Bueno, bueno, esperemos. La verdad que en algún momento, no creo yo, por como vienen las circunstancias económicas que esté demasiado lejos, va a haber que ir a un debate de revisión muy profunda de toda la cuestión impositiva en la Argentina, que es absolutamente absurda y agobiante. Te agradezco, Jonas, que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, esto ocurrió en una asamblea independiente, había 58 representantes por la agrupación independiente mayoritaria, cuatro por la lista roja y otros cuatro por puro sentimiento rojo. Allí comenzó a hablar, más bien diría farfullar, este...